Aquí en el molcajete estoy machacando sal, ajo y orégano. Y quédense hasta el final del video porque les tengo una sorpresa. Mis amores, ayer me hicieron esta anafre o asador, no sé cómo le llamen. Tenía por ahí un rin, me dijeron que podía hacer esta anafre y pues dije, ok. Entonces hoy me lo voy a estrenar con unas mojarritas. Miren cómo quedó de bonito. Le voy a colocar esas piedras para poner ahí una sartén. Bueno, aquí estoy marinando las mojarras. Estoy agregando el carbón. Miren chicos, está bien nublado. Se nota que no tarda en caer la lluvia. Miren cómo está el cielo. Y está tronando. Oigan chicos, trae una terrible infección en los ojos. Ya fui con el doctor. Estoy usando gotas, pero hoy, miren, amanecí con los ojos hinchados. Hoy es sábado 16 de julio del 2022. En lugar de plantas, miren lo que tengo aquí. Un bonche de verdolagas. Que ahorita con la lluvia están saliendo. A excepción de una matita de manzana. Bien bonita iba, pero los gatos y los perros vinieron y le quitaron las hojitas. Unos pedacitos nada más le dejaron. Y pues, este es el área que tengo ahorita que necesito. Me gustaría arreglar. Este lado también un montón de verdolagas. Este es un pápalo, pápaloquelite. No sé cómo lo conozcan ustedes. Y pues, nada. Solo eso. Verdolaga. Sábila. Me gustaría poner aquí un bonche de plantas, de flores, más que nada. Para que al leer un poquito este pedazo de espacio que tengo. En cuanto lo haga, les voy a hacer un videíto para que vean cómo quedó. Porque mi patio, en realidad, está muy, muy sin chiste. Muy sin plantas, sin nada. Miren. Nada de plantas, más que perros y gatos. Así es que, apenas estoy queriendo empezar a poner un poco de plantas. Pero ya les mostraré, haciéndoles el video, cómo vaya quedando mi patiecito. Mi pequeño jardín. Y estos perros, ladre y ladre, miren. Aquí me ladran, quién sabe. Algún perro está afuera y ese es el que están ahorita ahí con sus cosas. Pero esta ya está muy cargada para tener babies. Esa se llama canela. Este es el capi. ¿Verdad, capi? Conozcan al capi. Y este es nugget. Murosón. Esta se llama nala. Aplausos. Aplausos. Listo mis amores, ya quedaron mis mojarras. A comer. ¿Y qué creen chicos? Que dos días después, lunes 18 de julio, nacieron los bebés de la canela. Tuvo seis. Bueno mis amores, esta era la sorpresa. Cuídense. Hasta la próxima. Bye bye.